Hola a todos queridas comunidades, a todos los estudiantes, padres, madres, apoderados. Bueno, nos encontramos en un momento difícil, distinto, en que a través de estos medios nos podemos comunicar. De todos los años de vida que llevo, y que son bastantes, nunca me había tocado vivir una situación así. Y una condición sanitaria tan compleja a nivel país. Es por eso que a través de este medio nos podemos acercar, ahora que no podemos ni abrazarnos, ni darnos ese cariñoso beso de los buenos días, de las confianzas, de las gratitudes, ni saludarnos de manos. Que tenemos esta distancia social y que debemos mantenerla, creo que es importante y relevante que podamos comunicarnos de esta manera. Hemos estado bombardeados por mucha información, a través de la televisión, de las redes sociales, de distintos medios. Hemos recibido un bombardeo de consejos. Y quizás hoy yo estoy acá no tanto para darles consejos, sino que para poder acercarme de alguna manera, que mantengamos el contacto. Por otro lado también, tanta información nos va saturando, nos va cansando, y nos va estresando al final. Me preocupa principalmente aquellos estudiantes que no lo están pasando bien, que están teniendo alguna dificultad, que tienen algún familiar enfermo, por coronavirus o por otras condiciones. Chiquillos que tengan situaciones complejas en sus hogares. Y mis queridos estudiantes que en muchas ocasiones se acercaron a la oficina y podíamos tener una plática y resolver y solucionar el mundo juntos ahí, conversarlo. Me preocupan ellos. Y me preocupan ustedes también como padres. Creo que lo deben estar pasando complejo. Son tiempos de mucha exigencia, más el estrés que tenemos que estar manejando cada uno de nosotros con nuestras propias familias. Por eso también ofrecerles que cualquier situación que necesiten conversar conmigo, poder estar dispuesta a que lo podamos tramitar por medio de dirección o de UTP. Si es muy necesario, yo estoy dispuesta, no hay problema. Nos podemos comunicar de alguna manera. Pero básicamente hoy quería sugerirles dos ideas. Una que tiene que ver con lo mío, con el bienestar y la salud. Y principalmente proponerles la idea de que bajo este bombardeo de información y que obviamente nos saturamos, podemos tener espacios libres. Que no todo sea afán, hacer, hacer, hacer. Y que podamos tener momentos y espacios más íntimos, en que nos encontremos con nosotros mismos. Puede ser en la pieza, puede ser en algún lugar que nos guste estar, puede ser recostado, puede ser sentado. Pero principalmente son momentos de quietud. Que podemos estar quietos internamente. También vayamos desarrollando habilidades y capacidades personales que tienen que ver con estar con nosotros mismos. Y soportarnos y aguantarnos a nosotros mismos. La idea es que en esos momentos de que tú puedas respirar profundamente y empezar a sentir tu ritmo de respiración. Un ritmo de respiración lento. Y un ritmo de respiración que te permita ir a lugares, imaginariamente viajar a lugares que te produzcan agrado. O reencontrarte con personas a quienes echas de menos, o con quienes quisieras estar. Hay experiencias que son dentro de las imaginerías, que finalmente nos permiten acercarnos. Y tener experiencias súper vívidas con personas que amamos, o espacios que amamos. Podemos sentir los olores, los sabores. Llegar a recuerdos. Eso nos fortalece internamente. Nos descansa internamente. Y lo otro es que en esa respiración, en esa quietud, a veces de cinco minutos, siete minutos, también nos encontremos y podamos escuchar el latido de nuestro corazón. Eso es muy relevante e importante. Eso como primera cosa. Y tener diariamente unos dos espacios en que podamos hacer esta actividad. Y por otro lado también, quizás dejar una reflexión que tiene que ver con el sentido de la vida. El sentido de la vida a veces lo vemos como metas. Todos nos ponemos esas metas. Y luchamos por caminar y llegar a esos lugares. A conseguir cosas. Laboral, profesional, escolar. Desarrollo de ciertas habilidades y competencias de nosotros mismos. Pero hoy día quiero invitarlos a ver el otro sentido de la vida. Que tiene que ver con el encuentro diario. Con el decirnos te quiero. Con el dedicarnos a preparar una comida rica. Con ver a nuestros hijos dormir. O ver a nuestra madre que está preparando algo que nosotros queremos meter, ¿no? Tomarle el valor a esas pequeñas cosas. Y considerar que eso es sentido de vida. Esas dos cosas. Que son centrales y son tan sencillas. Y que no les están diciendo ni dando órdenes respecto a qué es lo que deben hacer. Cómo deben comportarse. Sino que una invitación a tomarlas. Si es posible. Acá tengo mi perrita que está ladrando porque está viendo algo. Así que, pero es nuestro diario vivir. Y por otro lado contarles que subimos unos videos al canal de YouTube. Para los más chiquititos que son del teatro educativo. Que nos enseñan un poco respecto a esta pandemia. Y cómo debemos comportarnos. Nos lavarnos las manos, saludos, cosas básicas. Nos enseñan un poco de fracciones. Y lo entretenido es que es la lenteja. Ya la lenteja es la figura principal de la obra de teatro que vimos en octubre del año pasado. Y que nos habla un poco de la inclusión. Nos habla de no considerar de repente nuestros defectos como algo negativo, sino que positivo. Entonces la lenteja ahí nos enseña algunas cosas. Y lo otro es una historia de un profesor que tiene turetas. Pero en este video, él cuenta, no él, sino que el video relata un poco la historia que a él le tocó vivir en el colegio. Este video yo lo dejo principalmente para que reflexionemos todo. En cuanto a nuestras dificultades y nuestras carencias, o lo que vemos como negativo. Y cómo eso nosotros podemos pasarlo y sobrepasarlo y llegar a conseguir grandes cosas. Él quiso ser profesor y logró ser profesor. Y entender que el turet es un trastorno del control de impulso, caracterizado por TICS, de diversos índoles, de diversas formas. Y que a veces nos altera, o no a veces, siempre nos altera la vida cotidiana. Y produce mucha burla de parte de quienes lo observan. Entonces dejarle esas invitaciones. Uno, esta sugerencia a tener dos veces al día, su tiempo libre, con ustedes mismos, a encontrarse, a practicar respiración y a escuchar los latidos del corazón. Que no bajen los niveles de estrés. Lo segundo, es a observar estos videos y a considerar qué es lo importante en nuestra vida. O a qué le asignamos el valor en nuestra vida. Eso, esperando encontrarnos pronto. Y que por lo menos de esta manera nos podamos encontrar, o vernos, o volver a identificarnos. Me despido hasta una nueva oportunidad. Con mucho cariño. Y que estén todos bien. Adiós.